El 18 de mayo de 2015 podría ser una fecha más en la historia, pero no para los salgareños, ese fue el día de la trágica creciente en que la quebrada Laliboriana arrasó con decenas de viviendas, al menos 120 vidas humanas y miles de sueños. Fue el peor día de nuestras vidas, fue algo que nosotros todavía hoy aún, pero somos una comunidad resiliente, que tratamos como de salir de esa tristeza tan grande que nos causó esa madrugada, ese lunes. Es por eso por lo que la comunidad agradece cualquier esfuerzo que en materia de atención frente a los desastres pueda llevarse a cabo. Las comunidades por sí mismas ya tienen una forma de entender su territorio, de leer las realidades, para el caso pues sus fuentes hídricas, sus quebradas, ya saben qué ha acontecido, tienen en su memoria incluso pues las tragedias que han ocurrido. Entonces lo que queremos es como un diálogo de saberes donde pues de manera conjunta, desde la experticia que tenemos nosotros con los equipos hidráulicos, geólogos, los sociales, pues poder dialogar frente a esas, digamos, historias que ellos tienen en el recorrido de vida. El objetivo es aunar esfuerzos técnicos, administrativos y logísticos para fortalecer el proceso de conocimiento de gestión del riesgo en el territorio antioqueño, mediante la implementación de la fase del sistema de alerta y monitoreo de Antioquia-Sama y su integración con el sistema de información para la gestión del riesgo de desastres, SIGRAN. El sistema de alerta y monitoreo de Antioquia-Sama, digamos que tiene diferentes ejes de trabajo, el primero de ellos es la instrumentación de cuencas hídricas, ríos y quebradas que tienen un riesgo, una vulnerabilidad especial por inundaciones, avenidas torrenciales, movimientos en masa. Desde la Universidad del Grupo de Investigación, digamos, en alianza con el DAGRAN desarrollamos y diseñamos estos dispositivos tecnológicos, es ciencia colombiana que permite entonces monitorear no solamente los niveles de ríos y quebradas, sino también la lluvia, variables meteorológicas como el viento, la radiación, la temperatura. En esta primera etapa se realiza un intercambio de conocimientos y experiencias en materia de atención de emergencias o eventos naturales, que hace especial énfasis en la experiencia de la formulación de planes comunitarios de gestión del riesgo, reconociendo su importancia en la prevención y respuesta ante posibles desastres.